Ella no iba a concentrar, no se iba a ir ahí, pero llegó y ella se va a los delfines, siempre pero estaba lleno, no había, y entonces se quedó ahí, entonces se quedó un par de días creo. Muy buenas a todos, como están señoritas comadres comadritas chismoseras domingueras, Magali reveló que Doña Peta rajó hasta más no poder de Ana Paula jodida con sorte, y casi la insultó en vivo. Ella dijo de todo, reveló detalles del porqué de sus problemas y más, y también porque se hospedó en el hotel de la selección, obviamente esto a vísperas de lo ocurrido entre ellos hace algunos días, esto daría indicios a que ella le cae pésimo, asqueroso y mal. ¿Qué opinan de todo esto comadres? Está bien que Doña Peta haya salido a revelar todo y de lo mal que le cae a Ana Paula, o sea que no se llevan de todo bien. O era mejor que se guarde todo y se calle, aunque siendo la mamá de un futbolista, dudo mucho que no diga nada sin pelos en la lengua. No hay numeración. Pero se podían comunicar con WhatsApp, ¿verdad? No, sí hay, sí hay. A ver, a mi modo de ver, y quiero a ver si es que Rick, que va a ser una fiesta como yo, está de acuerdo. Significa que si Doña Peta no se percató que estaba al costado, es decir, Ana Paula, la nuera, no se acercó a saludar a su suegra. ¿Salud? ¿Cuál? Están a cuatro o cinco asientos, yo la saludo mínimo. Además habla de sus nietos, y sus nietos no solamente son los que se sentaron con ella, también son los que se sentaron con Ana Paula, con Sorte. Claro. Entonces han podido en el medio tiempo ahí comer, mientras comía la canchita, el jodoc, la gaseosa, han podido estar, juntarse. ¡Saludido! Muy bien, chicos, ya, muy bien. Bueno, pero estuvo con sus bebés, a ver, estuvo con su bebés, que es su último bebé, creo que tiene cuatro metros. Cuando salga tu bebé no te quieres ni mover. Pero entonces Doña Peta pudo parar. Y para saludar a tu suegra, Bruno Delgado. Claro, cuando ya te estás viendo ahí, se saluda, supongo que sí, se saluda. Por eso Doña Peta dice que ni la vio, porque claro, la otra no se acercó a saludarla. Ahora, también dice que, bueno, pues tiene su carácter, no dice su carácter, o sea, por favor, es que, es verdad, todos vemos, todos diferemos, todos vemos diferentes cosas, pero creo yo, Rick, que tú y yo estamos viendo lo mismo. Totalmente de acuerdo, porque en su guitarra no se tiene que leer las manos. Porque ustedes son así, por eso ven eso. Pero cuando Ana Paula nos lleva, cuando Ana Paula nos lleva al cumpleaños de Doña Peta y le tomó la foto, que por qué fue que no la invitaron. Que cuando Ana Paula se sienta con su bebés, ay, que por qué se sienta ahí, no se ha hablado de las suegretas, total, ¿qué quiere? Ya no, pero tú tampoco saludarías a tu suegra si se sienta a tres escaños. Pero yo lo que entiendo es que de repente estaban juntas y cada una se subió a otro. Ay, pero ya hay el saludo. No, pero está. A ver, por Dios, acá está Doña Peta. Rick, tú estás allí. Digo yo, no voy a saludar a Doña Peta, aunque sea así, hola suegrita, aunque sea de mi sitio. ¿Cómo saben? Estamos a saludar. ¿Cómo que lo está diciendo Doña Peta? Pero esperen, acá hay un dato. Que Ana Paula en un live dijo que a ella le dijeron que era un almuerzo, no era una fiesta. Entonces, ahí ella, Doña Peta menciona, no, pero sí vino. Entonces, ahí ella, Doña Peta menciona, no, pero sí vino que tuvo que irse. Pero, según Ana Paula y según su live fuente, Ana Paula Consorte, no le dijeron que era una fiesta, que iba a tener una fiesta. ¡Claro! Por favor. Está tratando de dibujar una verdad para que ya la gente... ¡Exacto! A ver, yo creo de verdad que las cosas han mejorado. De cómo empezó, de cómo era antes, las cosas han mejorado. Tal vez ya se están conociendo más por el cariño que ellos le pueden tener. Contigo también. Contigo también. Brunella, dales 15 días más, ya, porque la Ana Paula con algo nos sale de todas maneras. 15 días. Espera, que termine la Copa América, que regresen a Turquillo con más gustos y ya sabremos más de ellos. Bueno, bueno, por ahí nos quedó todo, ¿no? ¿Cómo? En casa, ¿qué piensas, mamita? Doña Peta, por supuesto que sigue hablando, pues esa mini es nuestra. Y entonces, le sigue preguntando y toca la garra, por supuesto, al estilo de Jessica Newton y al estilo de toda madre que, como creo, eres tú que estás viendo este programa. Leona, no me toques a mi hijo, a mi hijo, sino porque él tiene que jugar, ser el goleador y es un grande. ¡Pum! 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 ¡Vamos, Doña Peta! ¿Cómo va, Paolo Guerrero? ¿Va a jugar? ¿Cómo va, Paolo Guerrero? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar el primer partido? Eso ya depende del entrenador, yo no sé. ¿Y él cómo está físicamente? ¿Y anímicamente también? Muy bien, muy bien. Él está muy bien. Él está muy bien. ¿No lo desconcentra en este tipo de comentarios del entorno, de que se haya hospedado en el mismo hotel? Eso es lo que quedará el periodismo, desconcentrarlo. Pero ustedes saben bien que a él le gusta el fútbol y nunca se va a desconcentrar. El fútbol, digamos, sabe que las mujeres siempre están medio prohibidas de que entren a los hoteles donde concentra la selección. No, es que ella no iba a concentrar, no se iba a ir ahí. Mi familia ha sido, no han salido chiquitos, futbolistas, pero de lo bueno, no lo malo. Está goleador de lo bueno, su hijo maravilloso. Y estamos de acuerdo, Doña Peta, pero en lo que yo no estoy de acuerdo es que dice que Ana Paula no se hospedó en los delfines porque estaba lleno. Pero hay otros hoteles, ¿no, Rick? Totalmente, hay Airbnb, hay de todo. Pero bueno, ellos quieren tratar de maquillar y de dibujar una verdad. Ay, no, ¿para qué lo ocultaron papá Armando? Pero estoy de acuerdo con eso, claro, Doña Peta está poniendo paños fríos, pero su subconsciente a veces le gana y dice cosas como, claro, ella tiene su carácter, es algo que ella no la puede cambiar. También es verdad que dice que Ana Paula no la vio, que tiene que estimarla porque es la mamá de sus nietos. Es decir, hay varias cosas que nos dicen que Doña Peta para mí no la pasa. Está siendo educada, Doña Peta está haciendo algo que Ana Paula no es. Doña Peta está siendo cordial, educada y está poniendo fríos, algo que la nuera no hace. A su podcast de YouTube y ahí solucionan algo. Ahorita le contesta, de verdad, si está apareciendo los dos, ¿para qué lo apuntaron papá Armando? De verdad. No, sí, muy parecidos ustedes. Ondúlate el cabello, la próxima vez. Ahorita me culo, ahorita. Mira, y se regocijan, ¿no? Bueno, pero sí, lo siento que también veo atención en casa mujeres, porque esto las mujeres lo vamos a entender y las mujeres vamos a saber. Porque al mismísimo estilo de Pamela López, ¿se acuerdan que salió con un bikini azul? Bruno, sí, tiene que ver, porque Pamela López sale con un bikini azul chiquitito, haciéndose selfies y fotos y distinto a la probita. Mira lo que te perdiste. ¿Saben quién ha hecho lo mismo? ¿Quién? Después del beso de Eduardo Rabanal con su nueva pareja en el concierto de Kate Candela. Ay, no, tienen que ver cómo se luce Paula Arias y le dice, mira, Trenbala, todo esto, todo esto, te lo has perdido. Y además le dice, mira la mercadilla. Ay, no. ¿Qué es la buena? ¿Qué es la regia? Póngala, ¿saben? Es absoluta también. Después de haber sido testigos del tremendo chape que se dio el Trenbala en frente de todo el mundo. ¿Qué? Parece que la respuesta de Paulita Arias no se hizo esperar. Un, dos, tres, vaya, la foto, el video, la mercadería, el video, la mercadería, ¿acaso es un mensaje subliminal para tu ex? ¿Pero eso te interesa a ti? O como dice el dicho, cuando la tienda se arregla es porque quiere que la alquilen. Y sabemos que tú eres especialista mandando indirectas, porque, oh casualidad, justo después del chape de tu ex, subes este videíto que tiene dos años. Y seguro fue en la época que andaban juntos. Oye, deja de chicanearme, hermano, donde estudiar. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!